ay dios mío bienvenidos al real coffee break y digo el real porque aquí están pero en café pero una cosa que han pedido yo no sé cuánta taza de café ya yo tomé una y ahora vine otra sí pero es que el que él quería era como un extra grande entonces se lo trajeron grande eso no fue suficiente ahora él pidió el extra grande el extra grande exacto y tú ya alain llevado y este es el tercero voy para el tercero oh my god este es el espacio en donde aparte de tomar café nos sentamos a conversar típico verdad de tomar café y de debatir algún tema y ustedes también formarán parte de esta conversación porque sabemos que tienes una opinión y queremos conocerla llámanos al 809 33 800 33 mismo número de whatsapp donde puedes mandarnos nota de voz o escribirnos no llamarnos por whatsapp no llámanos normal gasta tus minuticos sí 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 y si no quiere gastar los minuticos mande una nota de voz a través de whatsapp exacto facilidad para todo el mundo y cuál es el tema de hoy bueno hablando de cafés extra grandes pg 13 primero de todo ojo pg 13 años adelante así es divertido pero es divertido todo surge porque estábamos hablando de que de que tan importante es el físico una relación y ya lo habíamos hablado y eso y entonces ricardo tuvo una curiosidad así es muy espontánea muy espontánea así es tuve la curiosidad de que le quise preguntar a las damas que se encuentran aquí pero ahora vamos a abrirlo al público a través del coffee break es si el tamaño de el órgano masculino no importa qué tan importante es ese tamaño siempre como que en todo en películas entre los panas como que no sé por qué para ellos es para ellos literalmente es relevante o sea como que mientras más grande más poderosa no para todos no para todos no para todos pero para la mayoría hay como un mito hay como un mito que se dice que por ejemplo eso de que cuando van al baño es como que se está mirando de que concha les siete lo tiene más grande que yo me da vergüenza sacar el mismo ahí para para pasar como tienen como ese tabú hay un tema con el tamaño hay un tema yo no sé qué pasa ahí un tema de autoestima queremos escuchar sus opiniones 809-338-1033 en su ocasión o en su experiencia de vida damas o caballeros también pueden llamar ha sido importante ese tamaño o tal vez hay otras cosas importantes en cuanto a qué tanto importa el tamaño ahí tenemos la llamadita se abren las líneas la gente está dispuesta a conversar sobre el tema a ver su nombre o no buenos días buenos días las mujeres las mujeres hay tías con quien hablamos realmente sí importa el problema es que cuando una mujer no ha tenido variedad tal vez no lo sepa reconocer pero espérate aquí vamos a debatir porque aquí hay mucha variedad aquí hay mucha variedad cuéntame tu experiencia tu experiencia vamos a ver para mí sí importa el tamaño porque tú bueno no ya tú sí ha importado sí ha importado el tamaño pero por qué tú lo dices pero has tenido chiquitos habilidosos no no porque quizás es la habilidad y no el tamaño el asunto no lo que pasa es que llega un momento en que hay otras cosas que ya no son satisfactorias ¿me entiendes? al momento del acto en sí ajá es importante el tamaño aunque no importa lo que haya pasado antes eso ¿y durante? tiene sus eso tiene lo que haya pasado antes los preámbulos claro los preámbulos el foreplay el foreplay ajá pueden ser satisfactorios pero al momento del acto en sí ahí te quedó corto el tamaño sí importa y una pregunta pero una pregunta tú estás diferenciando de que haya sangre fluyendo por ahí o tú dices el tamaño tamaño como sangre ¿de qué sangre? ok voy a decir la palabra erecto erecto tú estás hablando de que esté erecto como que necesita ese tamaño tú estás hablando como que ya erecto el tamaño sí importa ah erecto el tamaño importa y también no erecto porque cuando uno lo ve es tranquilo y lo ve chiquito uno no se motiva ok ahora ya en el acto en sí un pene erecto grande es importante ok bien dicho gracias por tu llamada yo creo que cada persona tiene su opinión verdad y sus experiencias de vida yo no sé si las mujeres saben pero el canal también de la mujer ahí dentro es muy diferente en tamaño tenemos size diferentes cada mujer también va a depender el tamaño del miembro del señor eso ya la compatibilidad hasta en eso hay que ser compatible claro pues si usted es una ponchera necesita algo que ajá ¿como una ponchera? que llene explícame eso explícame eso es enorme y muy pequeño y te digo la verdad el más pequeño fue el que mejor sexo tuve ¿sabes por qué? porque primero la mujer para que sepan el hombre también hay siete puntos de placer no es solamente ahí abajo entiendes la gente que cree que el sexo entra saca entra saca eso hay mucho más con que jugar con que tocar con que con que tú me entiendes la gente tiene que también no tener miedo a explorar inventar la gente está llamando la gente está llamando la gente está llamando la gente está llamando Dios mío 809-338-1033 activa las líneas a ver que no sabe a lo buena el tamaño importa buenos días wow que tema que tema 827 de la mañana Ricardo pero que café que estamos tomando no pero mira hay que perderle el tabú porque todo el mundo hace eso osea que ya bien a ver a ver que dice good morning mira este yo estoy totalmente de acuerdo con la que llamaron y dijeron que el tamaño importa ah wow dos votos a que importa y oye a la que dijo que el chiquitito fue el que mató tú sabes que él sabía su condición y por eso era que el carajito yo no sé si él sabía su condición yo sé que él sabía lo que estaba haciendo eso significa que ese hombre me enseñó cosas que yo en mi vida está bien pero eso significa que si se puede se puede más porque hay gente que ni sabe usar el instrumento hay que saber usarlo hay que tocar bueno hay mujeres que dicen que no le importa que no lo sepa usar que ella dice que ella dice que hay mujeres que dicen que no le importa que no lo sepa usar no entiendo y como funciona entonces no sé ella se encarga ella se encarga dándole pa allá se encargan ellas eso es como que se llama lo que le gusta hacerlo con muertos ay pa mi es dando y dando tu te puedes encargar pero pa mi es dando y dando pa uno llega a un punto que sea de locura es dando y dando ocho cero nueve tres tres ocho cinto tres tres dando y dando vámonos con otra llamada ahora ha llegado el momento el tamaño importa tenemos dos votos que sí y uno que no son programas radio dando y dando dando y dando alo señores pero que tema pa un buen día un buen día un buen día a ver hay que hablar es un buen día un ombligo de semana sí a mitad del cuerpo que tú dices llama llama sí o no yo estoy con meg yo entiendo que es mejor las habilidades de tamaño otro voto cero porque realmente de nada sirve que ok mucha penetración y poco habilidades en todo lo demás así es eso como el trabajo es el resumen déjame ver el resumen tú sabes para la mujer llegar a su punto allá clima clima gracias llama por tu llamada mira tú anotaste mi punto sí estamos dos a tres yo digo que el tamaño no importa hay un refrán que dice que mejor chiquito y juguetón que grande y bobolón dicen eso yo creo que eso es para consuelo de los que tienen chiquitos que se inventaron ese refrán pero anyways para mí igualmente el tamaño no importa sino la habilidad que usted tenga para enamorar y para satisfacer a esa mujer que tiene muchos puntos de de el hombre también el hombre también lo que pasa es que hay hombres que no lo inventan lo que pasa tú sabes que lo que pasa es que la pornografía ha dañado el arte sexual claro que sí la gente ha creado un concepto de lo que es tener sexo en base a lo que ven en la pornografía porque como no le dieron la información real y no se pusieron a experimentar de una manera natural sino llevados de esa imagen y de ese concepto que ellos venden de que tiene que ser grande de que tiene que ser duro de que tiene que ser agresivo o sea no señores esto es todo fake eso no es real de porque tú tienes experiencia ricarlo de un punto ahorita clave que que parece que hay varias mujeres que no saben cuando ricardo dijo de la sangre que todo el mundo se ve como que es que y existe dos tipos de pene existe el pene de sangre y pene carnal el que no está carnal no cuenta o sea eso no estamos hablando de eso estamos hablando de ella cuando está listo para la acción ese tamaño la llamante dijo que también diga que si tú no ves material antes de sí no eso hace sentido porque es la señal señores eso tiene sentido psicológicamente es la señal de que está prendida la persona si eso está en su si no no está sintiendo lo que tiene que sentir entiendes por es que hoy era eso pero no hay feeling más llamada ocho cero nueve tres tres ochocientos tres tres estamos conversando un tema importante el tamaño importa si es el que tú estás pensando a los buenos y yo estoy muy ay 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 quemando con quien hablamos maria dos muy que punto te ponemos en fuerte el tamaño sí o no si hablamos pero cuando luz bastante nada que ver O sea, si yo estoy con un hombre que me ha pasado mucho y yo a través de juego, prejuego, que él sepa cómo moverse, que él sepa cómo estimularme, que él sepa cómo llevar esa adrenalina, un buen sexo, realmente. No, Rory, que no me pueden verse bailando. No, no, yo estoy cogiendo un feeling. Mariano, sigue, sigue. Como le decía, que en el acto sexual, realmente, yo prefiero lo que es un buen acto sexual a un tamaño. Pero los hombres saben que el g-spot de la mujer está afuera, ¿verdad? Depende. Exactamente. ¿Cómo que depende? Bueno, una parte es la parte que está adentro. Señores, hay que saber. En realidad, sí. Hay partes adentro, pero hay que saber en qué posición hacer. Claro, claro. Entonces, no hay que entrar a ti y salir a ti y ya. No, no, no hay conversa espiritualmente con su pareja. Apunten. Escuchen, escuchen. No necesariamente. Punto secreto. Lo que pasa es que también varíame. O sea, hay mujeres que son más vaginales, otras que son más clitorianas. Exactamente. O sea, depende. Son las líneas. Clitorianas. El pasaporte, clitorianas. Mira, yo lo que sé es que después que tú estás con una persona muy experimentada, ¿verdad? Ya después desilusiona un poco cuando tú estás con tal vez otra pareja. Quema mecánico. Quema mecánico. O no lo ha explorado, no sabe. No sabe el instrumento que está. Por favor, no tomen de referencia a la pornografía. Exploren de verdad. Exploren de corazón. Sientan ustedes. Explórense ustedes. Busquen. Y comuníquense. 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 Eso es importante. ¿Qué te gusta? ¿Te parece bien? ¿Quieres más rápido? ¿Más suave? ¿Qué tú quieres? O sea, comuníquense al principio. Puede ser un poquito awkward, pero eso los va a llevar a un portal que les va a abrir a la máxima expresión. A la máxima expresión, de satisfacción y de placer entre dos seres que conectan no solamente a nivel físico, sino también emocional, espiritual, sexual. Ahí, ahí es donde todo explota y evoluciona. Dios. No se queden en esa vaina tan arcaica y tan básica de la pornografía. Y sabe que a mí me da mucha pena, porque la gente... Pero hay pornografía buena también. Vamos a defenderlo. Sí, a mí todos. Hay artistas muy buenos. Yo veo la pornografía básicamente... Digo, no estoy diciendo que yo la veo, sino mi concepto de pornografía es básicamente un segmento de entretenimiento que estimula a ciertas personas la parte sexual. No, uno aprende cosas. O sea, es un arte de entretenimiento, así como lo es ciencia ficción también en el cine y demás, o sea, es una de las categorías en donde hay gente que lo disfruta, hay otros que no y lo importante es saber que no es 100% real. Y tú sabes lo que a mí me da pena, que yo he experimentado mucho con amistades y personas que conozco, que primero no se atreven a decirle a la pareja lo que le está a gustar. ¡Ah! ¡RH! ¿Qué pasó? Con amigos, con amigos. Dale, continúa. Sí, me ha pasado con mucha gente. Yo hablo el tema muy abiertamente, a mí no me importa. ¡Ah, y habla! Ok, continúa, continúa. ¿Qué les pasa? Que primero no se atreven a decirle en el momento que no le está gustando algo, o no se atreven, o hacen el fake orgasm clásico, ¿verdad? ¡Ay, por favor! Y también luego van y se lo comparten a las amigas, a las personas que conocen, como que, concho, yo no sé qué hacer, porque yo no estoy satisfecha. El hombre no lo sabe, el hombre jura que está haciendo un buen trabajo y no hay esa comunicación importante. Pero es la mujer va más allá. Y no se atreven, no se atreven. La mujer necesita, tú sabes, un nivel, ustedes, el hombre, yo no soy hombre, pero de lo que he visto, como que, como un entra y saca, y ya de una imaginación, ustedes se van en una y logran hacerlo, pero para nosotros es mucho más que eso, en general. El hombre tiene como un botoncito, que tú lo presionas, es como que me puse para él. No necesariamente, pero volviendo al tema central, el tamaño importa, 809-338-1033, aló, buenas. Aló. Aló. Siguen a las damas, siguen a las damas. Nos llaman hombre. Rosalie no nos habla. Rosalie. Rosalie, cuéntanos. Ey, llévense de Zeny. Llévense de Zeny. Llévense de Zeny. Claro. Sos Team Zeny, Team Zeny. Pero la pregunta... Señores, es verdad que el tamaño importa, pero importa más el movimiento. Así es. Porque yo he tenido experiencias con grandes y grandes, ya para entrar y sacar también esto, saber mover. Ajá. Obvio. O sea, que se mueve mal y no entró... Oye, nada más imagínense a una persona que está iniciando en el mundo sexual, vamos a decir 15, 16, 17, a cualquier edad que arrancó, que no sabe usar la situación. Qué malo fue ese sexo. Claro que sí, porque no hay experiencia. No saben lo que están haciendo con su device. Ay, Dios, pero no. Hay que saber. Pero se van a sentir mal ahora. Todo el mundo es novato en algún punto de su vida. Eso no es raro. Todos, es normal, pero por algo te digo que es importante la experiencia. Porque al principio... Los dos se cuidan ahora por eso, o sea... No, 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 no. Que no, que, señores, eso no es nada. Al principio, yo lo sé, yo lo admito de mi lado, por lo menos. Mira, tú sabes cuál es el guía. Uno no nace sabiendo. El guía, el guía, el corazón y el sentimiento de uno, que tú sientes que tú quieres hacer. Claro. Ese es el paso uno, el paso de la comunicación. Exactamente. Y ya, pero cuando tú tienes tu alma, tú siendo tu guía, nadie tiene tu alma, tú eres un producto único. Y ser honestos, ser honestos con nosotros mismos. Claro. La gente está fingiendo algo porque tú crees que el otro está esperando algo de ti. No. Sea honesto contigo mismo y disfrútalo, porque si no vas a ser esclavo de hoy. Es un momento falso. Es un momento muy especial, es un momento muy, con mucha energía. Tenemos, no sé si. Sí, vamos. Más llamadas. Más llamadas. La gente quiere opinar. Más llamadas, la gente quiere opinar. Más llamadas. ¿El tamaño importa? ¿Sí o no? Buenos días, chicos. A ver. A ver, un hombre. Vamos a escuchar las perspectivas de los varones ahora. Vamos a ver. Miren, yo creo que estamos siendo muy idealistas. Yo no difiero con muchas cosas que ustedes dicen, chicas, pero también estamos siendo como muy idealistas. Porque decir que el tamaño no importa a que no sea más relevante son dos cosas diferentes. Ok. Yo entiendo que el tamaño no es lo más relevante. Exacto. En el acto sexual en general. En todo lo que usted se imagina que pueda suceder en el sexo. No es lo más relevante. ¿Verdad? Porque hay mucha manera de estimular. Ahora bien, dentro de la dinámica sexual, para la penetración, un micropene no es verdad que va a funcionar igual que un pene de tamaño normal. Entonces, el tamaño sí tiene importancia, más no es relevante. Inclusive hay muchos hombres que se sienten limitados, porque quizá quieran intentar alguna posición, porque es parte de las cosas que quieran explorar, y el tamaño de su pene no se lo va a permitir. Y al revés, hay veces que es muy grande y no se puede tampoco. Exactamente. O sea, el tamaño es importante, ya sea demasiado grande o demasiado grande. Depende del canal de la mujer. Exacto, también. O sea, si hablamos de ese tipo de compatibilidad, sí, el tamaño puede que sea, como dice, que sea relevante, no que realmente importe. O sea, porque sí, porque la mujer también tiene su medida y entonces evidentemente... Porque el de la mujer no se ve, la gente no le hace caso. El del hombre se ve, está ahí afuera. Pero si hay una mujer estrecha y un hombre que lo tiene más o menos, como dirían, respetable, le va a molestar. No lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar. Entonces necesita uno que sea más pequeño. O sea, en ese sentido, sí, podemos decir, el tamaño sí importa, es verdad. Hay limitaciones, con pequeño y grande, es claro. Exacto. Pero no significa que el grande sea el importante. Ni el mejor sexo tampoco. No, para nada. 8-09-3-3-8-103-3, concluyendo el tema, tamaño importa, sí o no. Bueno, yo fui de la primera que llamó. Oh, welcome back. Que yo dije que el tamaño sí importa. Ajá. Es exactamente lo que dijo el tema anterior. Yo he tenido, yo tuve un momento de mi vida donde no podía tener penetración por una situación médica. Ok. Y yo me desesperé porque sí tuve mis orgasmos con todo lo demás. Pero la penetración en un momento es importante. Claro. Entienden, y al momento de que se efectúe la penetración, no de sexo, no de orgasmos, sino de penetración, el tamaño sí importa. Ahora, que tú sientas placer, que una mujer en el sexo sienta placer con besos, calicias, masturbación, sexual, y todo eso es verdad. Sí, pero lo que estamos... Pero en el momento de la penetración, el tamaño sí importa. No es lo mismo una penetración... Se está como cortando la llamada, pero... No, el penetración sí importa. A ver, ok, ok. Ok, pero lo que estamos diciendo es que el tamaño sí importa, pero no importa realmente que sea grande. Lo que quiero decir es, no tiene que ver que mientras más grande mejor, no es eso. Lo que tenemos que ver es que para algunas mujeres les funciona que sea pequeño, porque ellas también son estrechas o pequeñas, y para otras necesitan que sea grande porque ellas tienen una cavidad mucho más amplia, y al pequeño no le funciona y no le hace sentir nada. Entonces hay una compatibilidad ahí también. Por eso también al principio, por eso dije también al principio, que cuando hay edad uno no puede distinguir. Cuando no hay enfermedad uno no puede distinguir. Uno puede pasarse toda la vida teniendo sexo con un hombre que lo tenga pequeño y... Se escucha mal. Se está cortando desafortunadamente. Bueno, ya para ir concluyendo, yo creo que la conclusión es que sí importa, no es la clave, pero sí tiene su grado de importancia dependiendo... Pregúntele ya, con la cuteta se le importa ya. No, exacto, ya, y yo creo que si tu pareja está satisfecho... No es fundamental, no es que tiene que ser así... No, ese no es el punto. Nada más, el sexo, señor, involucra demasiadas cosas. Lo demás es el coito, nada más, pero la parte sexual en una pareja involucra hasta bailar juntos. Sí, es bien... Entonces, es bien complejo. Bien peritual la situación. Vamos a experimentarlo de una manera más amplia. Muy bien, escuchamos las voces femeninas. Sí, tú sabes que cuando no hay esa conexión emocional, por grande, pequeño, doblado o no... No es lo mismo. No. Lo que sí es un variable que cambia mucho cuando tú tienes esa conexión con esa persona de una forma u otra, porque te da también esa confianza de tu poder comunicar, de que si esto sí, que si esto no. Y hay conexión y hay conexión, hay gente que wanna stand, que no hay tanta comunicación, pero simplemente hay click y le dimos para allá y ya, y no hay miedo. Sí, es variable. Hay veces que tú el amor que tienes por una persona que va creciendo con los años, hace también que eso sea mucho mejor. Pero nada, mira el tema, yo creo que podemos hacer un part two, podemos hacer un part two o algo así por ahí. Sí, porque está bueno. Sí, es parte de la educación sexual también y de uno poder abrir su mente y entender mejor cómo funcionan las cosas. Sin tanto tabú y sin tanta... De forma divertida. Sin tanto mormo. Bueno, hasta aquí, señores, el Coffee Break, súper interesante, muy bueno, que bueno hablar estos temas así. Y cuando regresemos, venimos con el... Día Mundial de los Pelirrojos. Eso, mi día, mi día. Así es. Sí, pues... Hay mitos, perdón, hay mitos de los Pelirrojos. ¡Hay mitos! Yo no me he escuchado que por lo general son malos. ¿Eh? No, no. Son bellacos, bellacos. Dieguichos, vamos a aprender. Muy bien, el plan es seguir expandiendo nuestros territorios por el noroeste europeo. Solo tenemos que ir por este lado y listo. Bueno, jefe, eso está complicado. Complicado, ¿y por qué? Bueno, en esa área específicamente hay una comunidad salvaje...